Vamos ahora sí con Lucho Luzuriaga, presidente de la Federación Nacional de Fonadistas y Pensionistas del Perú. Lucho, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Rodolfo. Ante todo, un feliz año a ti, Rodolfo, y a todo tu equipo, porque tú siempre has tenido buena identidad con los fonadistas. El año es posible nuestra lucha y en ese sentido te reconocemos porque siempre nos has apoyado. Muy bien. Y ahora en esta oportunidad estamos acá en tu programa, acá en el canal. Un canal inteligente para poder absorber las inquietudes también tuyas y de todos los fonadistas. En realidad es un cuestionamiento que queríamos que nos aclare. Es cierto que, digamos, todo lo que aportan los viejitos, disculpando la expresión, de buena fe por tantos años a quienes dirigen la entidad que es la Asociación, me parece, Nacional de Fonadistas, ¿todos esos dineros se están malutilizando, yéndose de fiesta, de viaje, comprando cosas que no vienen al caso de la situación de los fonadistas o es una leyenda urbana, por favor? Se lo pregunta usted porque usted fue vicepresidente de la asociación. Así es, efectivamente, Rodolfo, tú me conoces, yo he sido vicepresidente desde el año casi 2007 hasta el 2017, 10 años, ¿no? Y tú sabes que nosotros teníamos una serie de criterios y sobre todo principios. La asociación se consolidó en función a principios, más que nada, ¿no? Entonces, uno de esos fue precisamente lograr recuperar este patrimonio para el pueblo. Pero vamos al tema porque se nos acaba el tiempo. Ya, entonces, ¿qué sucede? ¿Es verdad o no es verdad eso de qué año es? Claro, es cierto, es cierto, porque nosotros tenemos un patrimonio que acumulamos en las cuentas de la asociación. ¿De cuánto más o menos? Mira, más o menos está entre 16 a 22 millones de soles. ¿De qué año a qué año más o menos o en cuántos años? Más o menos de 2010 hasta el 2016, más o menos, fue cuando se logró la ley. Correcto. Entonces, los asociados aportaban para poder fortalecer el... Repita la cifra. Entre 16 millones a 22 millones de soles. Correcto. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué pasó con eso? Bueno, por lo que hemos podido averiguar, tenemos la documentación ya sustentatoria, que se ha ido en comprar propiedades, denuncios mineros, bienes... ¿Eso está documentado? Está documentado, está documentado. O sea, usted no lo puede encrellar o decirle calumniador, difamador. Porque en todo caso, tendría que decirse, bueno, señores, tenemos esta documentación tuya, por ejemplo. Tienes un departamento en Magdalena, frente a la playa. Tienes un departamento entre la esquina de Moquegua, Portana. ¿Y quiénes aparecen como propietarios de esos bienes? La familia Alcántara, Paredes, básicamente. Y algunos amigos dios también que se han beneficiado de esta sustracción, de este dinero que era patrimonio de la institución. Bueno, ¿esto usted lo denuncia mediáticamente o la denuncia ya está, digamos, en el Ministerio Público? Bueno, lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente en esta etapa debe entrar la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Para que se investigue, pues, de dónde tienen este patrimonio si no tienen trabajo conocido. ¿De dónde pecata mía? De dónde, ¿no? En todo caso, si estaban en la asociación, bueno, recibían un sueldo seguramente, pero no hay tanta magnitud para tener tantas propiedades, ¿no? Así es. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos causó una conmoción fuertísima y hubo un emplazamiento interno. ¿Usted cuándo se va de la asociación? En el 2017, cuando nosotros exigíamos una… Ya había salido la ley, ya. Ya había salido la ley. En el 2016. Entonces, exigimos una sesión de consejo directivo, ¿no? ¿Y usted no sabía nada de cómo se utilizaba en esto? Lo que nosotros teníamos era lo que… nosotros discutíamos qué cosa se hace con ese patrimonio. En primer lugar era para la campaña del segundo referéndum, que era el tema de la nueva constitución. Y en segundo lugar, estábamos planificando qué cosa hacer con el remanente, o sea, que era regular. Si convertimos en una mutual, en una cooperativa, ¿no? Esa era la idea de ir generando… ¿Y dónde estaban esos dineros? ¿Dónde estaban guardados? En las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes, estaban ahí, ¿no? Después nos enteramos muchas cosas, ¿no? Cómo habían utilizado los libros de actas, no sabemos cómo en qué momento… ¿A usted no le repartieron algunos bienes, alguna platita? No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Si yo he hecho algo, ha sido por mi propio esfuerzo y mi aporte. Ha sido mi aporte a mi institución. No ha sido, digamos, en función a un provecho personal. Si no teníamos un proyecto político y social, también teníamos… El que encabezaba la asociación era Andrés Alcántara, ¿no? El que me parece hoy es candidato a la presidencia. Así es, así es. Ese día cuando yo le planté el tema de la comisión del consejo directivo, delante de todo lo que estaba ahí en oficina, él me dijo, ¿tú crees que yo soy sonso? Me dijo, ¿tú crees que yo he nacido ayer? Lo que pasa es que tú te quieres quedar con la asociación. Ese es tu objetivo. Eso le dijo a usted. Delante de todo, no le interesó. O sea, en segundos, en segundos cambió su actitud, ¿no? De que era un amigo y una persona que pasó a ser un enemigo declarado, ¿no? Totalmente declarado. ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Y modificó el padrón. Eran 400 mil fonavistas, lo convirtió en un padrón de 10 personas. Yo siendo vicepresidente ya no estaba en el padrón de la asociación. Era una cosa increíble. Siendo yo vicepresidente no estaba en el padrón de la asociación. Entonces eso motivó que las bases saliéramos afuera, las bases formaron un frente de defensa. Pero después dijimos, ¿qué hacemos peleando contra él? Si el objetivo nuestro es que estamos acá unidos es para que se cumpla la ley 21-25. Entonces, todas las bases a nivel nacional acordamos formando la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, ¿no? Es cierto, y con esto termino porque ya nos gana el tiempo, ¿es cierto que, por ejemplo, Andrés Alcántara, cuando iba a la Plaza San Martín, toda la gente lo aplaudía y a ustedes, etcétera, pero que de un tiempo de esta parte, por lo que usted nos está contando, él ya no podía ir a la Plaza San Martín porque lo abuchaban? Así es. ¿Eso pasa hasta ahora? Así es. Bueno, ya no va la Plaza San Martín. Ya no vaya. Ya no vaya. El 2017. Porque eso era clásico, hace varios años atrás. Así es, así es. Ya no va. Todo el mundo le pedía redacción de cuentas, pero no, rinda cuentas, rinda cuentas. Él quiso pasar, quiso hacerse el vivo, mejor dicho, y trató de no responder. Entonces, la gente actuó con indignación. Estamos hablando entonces de un clan, no es solamente él, son hermanos. No, familia y amigos, claro. Y están ahora utilizando el tema del referéndum, que era todo un proyecto nacional, no era un tema solamente, meramente electoral. Ahora todo ese trabajo, ese esfuerzo de dos millones de firmas y esos 16 millones de soles que aportamos justamente para esa campaña, ahora se ha convertido en parte de su campaña política para él postular a la presidencia. Y cada vez que postula a ser vicepresidente o congresista, utiliza el tema del referéndum para ganar votos. O sea, ya terminó todo en un proyecto personal, ya prácticamente, ¿no? O sea, todo un proyecto de una institución que iba a ser fuerte a nivel social, ya terminó en la mano de un grupo. ¿Él es la materia gris de todo este problema o hay otro hermano ahí? Yo creo que no, él es parte, es un directorio de hermanos, ¿no? Que manejan el tema. Porque yo me recuerdo cuando hubo la confrontación, me quedé sorprendido porque nunca había toda la familia juntas en Cayoma. Cuando yo salgo... Cayoma era el local central de la asociación, en el centro de Lima. Me encuentro con todos los hermanos, ya han venido de Trugío, todos los hermanos, ¿no? Habían tenido un pequeño consejillo y por eso es que él asumió esa posición. ¿Y quién le parece que es la materia gris? Me parece que ahí estuvo su hermano Francisco Alcántara, ¿no? Que era el gerente, que él quería que manejaba, digamos, la parte administrativa. Pero insisto, no hay denuncias ante el Ministerio Público. Mira, hay tres fonavistas que han hecho una denuncia a la fiscalía, ¿no? Y le han hecho la denuncia por el tema de estafa, el tema de fraude en administración de personas jurídicas y sobre todo, si no son asociados, entonces, ¿cómo les pedía plata para la asociación? Entonces, ellos también, ¿no? Y ahí hay un problema, porque efectivamente si la asociación solamente son de 10, entonces, ¿por qué le pedía plata a la gente en la calle? ¿No? Entonces, no estaba autorizado para eso. Entonces, ellos se han presentado. Ya tiene dos años la denuncia en la fiscalía, porque es un tremendo... Es bastante lo que están... Ahí se ha pedido información del dinero, la contabilidad y se han acumulado pruebas donde posiblemente habría ido a parar ese dinero en las propiedades, ¿no? Entonces, eso está en curso de investigación el expediente, ¿no? Muy bien, Lucho. Habrá oportunidad de conversar con más profundidad los temas. Yo creo que sí, Rodolfo. Hay un tema muy importante en el Congreso de la República que está por decidir en el mes de enero. Está haciendo un proyecto, un dictamen, una ley para que se complemente la 21-25 y se pueda cumplir. El punto central es precisamente el tema de la comisión ad hoc, donde está el cántaro metido ahí, ¿no? Y que también parece que se ha dedicado a lucrar y a vivir de los jornalistas en general. Entonces, hemos planteado que la composición de la comisión tiene que cambiar y tiene que ser exclusivamente de los jornalistas como garante del dinero de su dinero, ¿no? Muy bien, Lucho. Ha sido muy amable y lo comprometo para seguir conversando más adelante. Muchas gracias, amables televidentes, por la atención prestada. Expulso informativo. Gracias. Permiso.